¿Qué hacer si no sabes por dónde empezar en el mundo de las redes sociales? Cuando uno está iniciando su negocio, cuando está iniciando su marca personal o está metiéndose al mundo digital, puede suceder que uno no sepa qué hacer, que uno no sepa por dónde empezar. Es completamente normal. Entonces, quiero hacer este corto video para contarles desde mi experiencia. Para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Paz. Tengo más de siete años de experiencia en el mundo del marketing digital, de la construcción de redes sociales y he ayudado a cientos de personas para que tengan un negocio rentable en este mundo digital, de la era digital. Y por eso quiero recopilar un montón de cosas que he logrado vivir y que he logrado experimentar gracias a mis estudiantes que también llegaron con la misma duda que me decía Santiago, por dónde empiezo. Y yo pude llegar como a una conclusión de cómo empezar incluso si estás desde cero e incluso si no tienes mucho conocimiento sobre el mundo digital o crees que todavía estás muy joven o estás muy viejo para empezar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? A la mayoría de emprendedores yo les digo lo mismo. Necesitan solamente tres cosas. Número uno, van a necesitar claridad. ¿Cómo se que claridad? Cuando uno empieza en redes sociales o en el marketing o está en un trabajo, uno generalmente cuando entra a un puesto de trabajo, cuando está iniciando algo, le dice, mira, estas son tus tareas, esto es lo que tienes que hacer, te dan claridad de lo que tienes que hacer. Pero cuando tienes un negocio, a ti nadie te dice qué hacer. Entonces, lo primero que ustedes tienen que definir es tener claridad de hacia dónde se están dirigiendo. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál va a ser el destino donde ustedes quieren llegar? Y esa claridad puede ser algo tan simple como incrementar las ventas en un 50%. O, si antes no vendías por redes sociales, entonces al menos vender cinco unidades por redes sociales. Eso es claridad porque sé hacia dónde voy. Puede ser muy bobo, pero créanme, la mayoría de emprendedores no lo tienen en cuenta y se empiezan a frustrar porque un día tienen una estrategia, otro día tienen otra estrategia y al final no terminan llegando a ningún lugar. Número dos, para mí uno de los más importantes, el enfoque. Simple, el enfoque. Mucha gente inicia, sabe hacia dónde va, pero a mitad de camino dice, uy no, es que vi esto de criptomonedas, entonces mejor voy a hacer una cuenta de criptomonedas. O empiezan con su negocio de ropa y ven un negocio de venta de zapatos y se meten al negocio de venta de zapatos y están picando en todos lados. Eso se le conoce como desenfoque. Cuando no hay enfoque, nunca vas a llegar al destino. Puede que tengas claridad de hacia dónde vas, pero si tú todos los días estás yendo en caminos diferentes, créanme que, o sí puede que lleguen, pero para ahí en 10 años, pero si ustedes se enfocan en una sola cosa, ojo, el truco de esto es enfocarse en una sola cosa. Hay un libro que se llama así, Una Sola Cosa, léanse, les recomiendo, donde esta persona dice, enfóquense en una sola cosa y desechen lo demás. Ese verbo, desechar, es el más complejo de todos, porque uno como emprendedor quiere hacer de todo y uno dentro de nuestro pensamiento está como, bueno, si hago más, entre más cosas haga, más plata puedo ganar. Así fuimos programados. Entre más sueldo quiero tener o más dinero quiero ganar, entonces tengo que trabajar el doble, tengo que trabajar el triple. O si quiero ganar más dinero, entonces tengo tres trabajos. Y yo quiero que ustedes en este momento como que desechen eso por un momento. Olvídense de que eso existe, de que para uno ganar más dinero tiene que trabajar más. Y vamos a, piensen en esta nueva creencia, y es que es posible ustedes ganar más dinero haciendo menos. ¿Cómo? Utilizando las redes sociales y con un buen enfoque. Simple. Si ustedes aprenden a construir unas buenas redes sociales y tienen un sistema de monetización eficaz, un sistema donde entre cinco personas y salga dinero y que eso se pueda hacer de forma automática, créanme que van a tener ahí un gran negocio. Entonces tenemos claridad, enfoque. Y la última que para mí es una de las más importantes y que muchos emprendedores no tienen ni idea de cómo hacerlo. O muchos emprendedores saben la claridad, tienen el enfoque, pero pecan en esa última. Y es en la acción. Simple. ¿De qué te sirve la claridad y el enfoque si no vas al campo de batalla, si no accionas, si no vas allá y empiezas a crear contenido o empiezas a estudiar? No hay de pa' nada. Pa' nada, créanme. Sin acción no hay resultados. ¿Por qué no accionamos? Muchas veces por miedo, otras veces por desconocimiento. Pero aquí lo más importante es que si ustedes tienen claridad, tienen un enfoque y van al campo de batalla, así no tengan una estrategia, que ya de eso vamos a hablar ahora, así no tengan una estrategia, pueden lograr resultados. No les estoy diciendo que resultados que van a volver millonarios de la noche a la mañana, pero van a tener resultados con los cuales van a poder comparar su proceso. Y cuando ustedes avanzan, sienten satisfacción. Y esa satisfacción se va a convertir en más acción y se va a volver una bola de nieve hasta que tengan un negocio rentable en esta era digital. Que ese es mi propósito y el por el cual hago estos videos para ti. Entonces, cuando ustedes tienen estas tres cosas y lo combinan con una estrategia, una buena estrategia, se vuelven invencibles. Porque ya tienen la claridad, saben para dónde van, están enfocados, accionan y saben la ruta. Realmente para eso es la estrategia, la ruta. Yo propongo una ruta muy simple, cuatro pasos. Historia, contenido, tráfico y monetización. Cuatro movimientos. Supremamente sencillos. Que la idea es que en los próximos videos, si ustedes quieren seguir aquí aprendiendo, si les gustó este video, sí, suscríbanse, suscríbanse. Porque en los próximos videos voy a estar hablando sobre esta estrategia, sobre la ruta, sobre historia, storytelling, sobre el contenido, qué contenido crear. No soy bueno creando, no soy creativo. ¿Qué hago? Tráfico. ¿Cómo logro llevar más personas a mis redes sociales? Y por último, la monetización. Que es donde falla el 97% de mis estudiantes fallaba. Ya no, porque ya tienen un modelo, ya saben, ya conocen el sistema para poder convertir a esos seguidores en clientes. No solamente vendiendo sus productos o servicios, sino con otros modelos de monetización que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, si les gustó este video y quieren seguir viéndolos, voy a subir un video diario acá en mi canal de YouTube. Suscríbanse, dejen un like, si tienen preguntas, ponganlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.